Hola gente, soy Juan y estamos en el segundo capítulo de Pokémon Verde Hoja Y nada, como dije, este iba a ser el entrenamiento, mi log, prácticamente no lo subí Porque lo vamos a entrenar aquí en el bosque verde Y mientras tanto con JP y Alexia, lo subí tres niveles JP que aprendió al antiguo Zepa Y Alexia golpe Karate Por lo cual con esto ya prácticamente tengo un 80% del gimnasio Así que, bien También no puedo comprar repelentes, así que van a salir algunos por lo menos Van a salir algunos, así que... Tampoco es mi culpa, ¿no? Voy a ir por ahí porque ahí hay un objeto Creo que es un objeto, ¿eh? Pero bueno Pero igual Como para... Para desperdiciarla, ¿no? Vale, ahí ya la ven Solo que pues... Pero si hablamos de gimnasios El Spiru solo va a servir por ahora En el segundo gimnasio Y en el puerto Que es donde... Bueno, donde en verdad me va a servir es en el puerto Ya saben que es el tipo de planta, pero... Pero claro Mmm... También... Es que... El de Roca no sirve En agua puede llegar a ser neutro Ehm... El tercero es eléctrico, así que... Mucho menos Ehm... Luego sigue el de Veneno Que... O sea, también es neutro A igual que con el psíquico Con el fuego también es casi neutro Y el último que es tierra Que... Pues bueno No todos son tiernos, ¿eh? No todos son tiernos Así que... También está a la par, ¿no? Y vamos con este entrenador Whitley el 6 A ver que un picotazo Si le llega a matar Sería clave Para hacer todo esto de un... Solo golpe Caterpie Perfecto Muy bien Muy bien Con tal de que los va a ganar un golpe Vamos bien Vale Creo que... Creo que... Si va a pelear contra todos Yo sí creo Bueno... Está este... Hay uno arriba Y hay otros dos A ver si con eso me va a poner a subir a nivel 11 No sé Pero bueno Yo creo que sí ¿Vale? Por ahora miro Para ser muy eficiente Y cuando suenas perro Pues perro No espero Perdón Ferro Ferro O como se pronuncia Ferro Ferro Bueno La evolución Ya está La evolución Vale Que vacuna Muy bien Picotazo Casi Casi Yo creo que El 10 Ya les puede matar A todos De un golpe Al 60 Si sacan Un Border Free Un Y así Viril No sé No sé Viril Vale En el siguiente combate Ya lo subo al 10 Y entonces Si, si, si Si se puede llegar al 11 El cruce Me atrevería a decir Que era el 12 No sé Por qué Me atrevo A decir Que es el 12 Vamos a ver No sé si lo puedo llegar Si lo consigo No Porque este Tiene solo 2 Pero no sé Que nivel Va Por ahora Todos En nivel 7 Por ahora Todos Están en el mismo nivel Por lo cual No más Ni mucho Ni más Va a seguir ganando Lo mismo Independientemente Bueno Obviamente Si son más de 2 Sale rentable Sale muy rentable Sale muy rentable Vale Otro Ah bueno mira Este ya es nivel 8 Este ya le subió un poquito más Y este si le maté un golpe Y el del nivel 7 no Estas estéticas son muy raras No hacía borranas No hacía borranas Muy bien Ay ya cuando me iba a salir Vale no Nada que aparece el Pikachu Igual Creo que tipo eléctrico Hay muchísimo más Pero yo quería un Electro eh Porque creo que casi nadie lo hubiese En serio creo que nadie Creo que eléctrico Creo que eléctrico Sería algo No sé Interesante Dejame ver interesante Igual creo que no lo puedo capturar hasta O bueno creo que lo puedo Algo estoy pensando Obviamente Es después de la segunda medalla Así que Tampoco va a servir mucho No creo que pues Ya el resto es un poco No Pero No estoy viendo Estoy viendo Porque hay rutas Las del mar Por ejemplo Las de Islas Puma Eh Ciudad Fud Si Donde hay mucho mar O hay muchas rutas Donde hay mucho mariner Entonces Para eléctrico Me sirve muchísimo Porque Esto se haría rápido Haría esos combates rápido Entonces Eh Ya estaremos viendo aquí En capturo ¿no? Por ejemplo Esto lo voy a hacer en todas las guías ¿no? Un equipo digamos A ver Tampoco Tan 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 Random Pero si Algo así ¿no? Fuera lo común Aparte del inicial Obviamente Porque Pues El inicial Tiene que estar ahí El inicial Tiene que estar ahí Ok Vale Ya casi salimos Vamos a hacer incluso La primera medalla Y Si me da el tiempo La mitad del MTMUN Un Choque Si 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 se ponen a rojo fuego Tampoco Es que sea muy extenso Si ya te sabes la historia Obviamente Si es primera vez Pues a lo mejor Si Si Se te hace Algo largo Pero Pero Viéndolo bien Y eso que ya Es que creo que Porque creo que ya en En Ciudad Platia Puedo comprar repelentes Creo Entonces ya avanzaría un poquito más rápido Porque creas o no Que cada Cinco o seis pasos te sale un puto Pokémon Pues Como que no aguanta Mira este es a nivel nueve Y lo mató de un golpe De nada De nada De nada soy vos a nivel dos Pero bueno Como no puto Pero casi 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 No me acuerdo si es el único lugar de Para conseguir a Pikachu En el bosque Verde No recuerdo Creo que no La central electrica Debería aparecer El tercero es a cosas que hay justo en el camino Puedes cortarlas en un momento especial Muchos Pokémon solo llevan mosques y escuevas Tienes que mirar por dos partes para conseguirlos todos Pues si Pero Eso no es un bebé loco Si fuera un bebé loco, pues Te lo compré Pero no Bien, llegamos a Ciudad Plateada En donde Obviamente Obviamente Se viene El primer gimnasio A ver La verdad Creo que los que más se me hicieron difíciles Fue el de Koga Y Y Y el de Giovanni Pero yo es que Bueno, si algo entra el de Sabri Si algo Pero claro, aquí todavía no existe el tipo es miestro Entonces Solo era un fantasma Con La sombra Con Con Mordisco Entonces Queda complicado Pero bueno El de El de Genazo Pokémon de Ciudad Plateada Brog Es más fuerte que una roca Bien Y... Entró una roca, una roca Como siempre Listo Vamos a hacerle rápido Porque Bueno, creo que En el máximo era 14 A ver Me voy a dar Permitir el lujo De haberlo subido por ahí hasta el 13 Pero... A ver Aquí por ejemplo Ya se viene Aquí ya se viene Que En... Unas rutas en las que Tengo que usarlos a todos Entonces dije Pues ahí van ganando experiencia Si me voy quedando corto De experiencia Pues ahí si Lo subí un poquito Como para subir 3 niveles Y ya está Pero... Pero... Eso O a lo mejor hago eso En cada inicio del capitulo Verán que subo 2 o 3 niveles Como para estar A la par de la ruta Y... Que tampoco cada combate Me dejen envuelto mierda O eso espero Vale Que... No me hicieron daño Así que no iré a curar Vamos a ir con... Soy broker Líder de gimnasio De su platea Creo en la gran resistencia A la roca Y en la determinación Por eso todos mis pokémon Son del tipo roca Todavía quieres desafiarme Todavía quieres desafiarme Sé que tengo el orgullo De los entrenadores Pokémon Muy bien Enséñame lo que vales Muy bien gente Primer gimnasio Primera medalla De esta guía De Pokémon rojo full Perdón perdón Vale Vale Uff Conorga Maramos con golpe karate El siguiente No le va a matar Le va a dejar unos Dos o tres pesos Incluso creo que el siguiente tampoco le va a matar Ah no se cura Ah no se cura Pensé que se iba a curar la verdad Bueno De verdad La verdad 14 Voy a hacer primero dolenadores Bueno Ahí nos vamos curando Más o menos Podría sacar el monkey Y hacer patada baja Le va a quitar muchísimo Pero no se Está usando solo Bueno Le maté un golpe Y yo que hago Vale Vamos Te subestimo Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla roca Muy bien Es una medalla oficial de la liga Pokémon Hará que tus Pokémon sean mucho más fuertes Y la técnica del destello Podrá ser utilizada en todo momento Es para llegar a su contigo Tompa rocas Aquí las metes Se gastan Así que No se la verdad Más quien darse En el mundo hay todo tipo de entrenadores Por eso ser muy hábil en entrenando Pokémon Vete al gimnasio De celeste Y bueno por tus habilidades Muy bien Primero voy a ir Hacer esta mierda El evento Porque es que llaman las zapatillas Entonces por lo menos También se avanza un poquito más Un rato Ahí esta Hola Juan Menos mal que te pido Soy ayudante del profesor Me ha pedido que te diera una cosa Aquí tienes Las deportivas Recuerda pulsa el botón B Pero solo donde haya sitio Bueno tengo que volver al laboratorio Hasta luego Juan cielo Aquí tienes un par de deportivas Ahora le valiente Piensa que siempre voy a estar aquí para apoyarte Ánimo La mamá Muy bien Si obviamente La diferencia es bruta Vale creo que con el dinero que tengo Voy a comprar todo por repelientes Y Bueno de pronto no acuerdo bien Pronto si estoy Vuelto Mierda Y a pereza de devolverse No podemos comprar No podemos comprar ¿Por qué vales cuántas tengo? Vamos a llevar unas 15 Después tenemos como 6 6 6 Pues puta tengo que subirlo Pero me compro unas 10 No me voy a ir así porque A ver Le meto un montón Un poco que es tan grande Y Prácticamente ya se Que es lo que ya pasó Todavía lo tengo en los fósiles así que Da Da igual Solamente es como para que ganes animación ahí Igual tengo que apagar para entrar entonces No aguanta Siéntate ni ahora Es que Revisar estas casas no porque No hay nada No hay nada que te sirva la verdad Bien Bien vamos entonces Pues Yo creo que todos los combates la verdad Excepto ese Casabichos de ahí abajo que Que No es necesario Simplemente Esos que Son obligatorios por Por la ruta Uy bueno real ¿Será que le mata? Uff Crítico Pues si porque No pensé que lo fuera matar Vale Otro piggy Eh Toque usar a mi loco Si porque JP no pasa nada Ni que tuviera por lo menos golpe de cabeza o algo Así que toque El piggy ¿Cuántos minutos llevo? 18 Esperen llevo una cosa bien Su madre Esto no dura ni mierda No dura ni mierda Rescate Uy con la rueda Vale entonces lo voy a dejar en el MTMU Podemos dejar esto tampoco tan Tan a medias Hacemos esos combates Y me quedo en la entrada del MTMU Y se acaba el capitulo La de Caterpie Picotazo ¿Por qué no les mata un puto golpe? Por lo menos va a subir al 12 Y No duele No duele Algo es algo Si Caterpie Creo que tiene mas defensa que Caterpie Que duele Porque Caterpie siempre me resiste Tiene mejor defensa No No hay otra Tiene que tener mejor defensa Tiene que tener mejor defensa Bueno ya Este... Pasado Puedo usar una posición ahí Porque hay otro Cazabichos Bueno nada pues... Pues si lo puedo saltar pero bueno... Como que tampoco... No hay otra No hay otra Incluso es para subir a Alexia Lo hago simplemente por eso Para subirlo en que sea el 12 Vale... Vale... No tengo una puta Vale... Para el tipo de veneno no tengo nada Nada, nada, nada Se irá Pues es que solamente mil Porque pulva solo una vez El manqui menos Este que solo tiene picotazo Este no aprende a taquiarle Creo que no O tornado por lo menos tornado Ahora me envenena Debería esperar Debería esperar Se comió mala suerte y todo Pero una mochila Bien Y anti Obviamente si estuviera No lo que ya Lo hubiera perdido La verdad Lo hubiera perdido No lo hubiera perdido No lo hubiera perdido Lo hubiera perdido en ese caso creo que si es mejor PY creo que si es mejor pero bueno tendría Willy, Kakuna, Caterpie y Metapod pues en teoría ahí está ahí están un PS no me jodas no me jodas bueno, ¿cómo le ataque a FURIA? pues con un pero que belleza y que le digo cuando está un PS totalmente necesario súper necesario pero no venga, ahora el último aquí aquí no hay un poco o bueno un New King o un New Queen cuidado cuidado creo que es un doble tipo interesante ¿no? de la no tierra ¿dónde es que encuentro la piedra o no? porque esa no se puede comprar es acá ¿dónde la encuentro? a su madre no recuerdo voy a ver porque aquí ya acabamos porque creo que aquí aparece ni Oran ni Orino bueno, ni Oran Hebre y Macho pero creo que aparece más el Macho que la Hebre la Hebre sí es un poco más difícil lo que vamos a decir aparece, aparece aparece me hubiera en la acá a ver en esta que es donde creo que aparece más aparece la primera gana uy, nivel 6 ¿sera que con el Atejo ese es para la mato? no, yo no creo ¿sera? no no ya con todo de gruñe es imposible que la mate con el siguiente pero yo creo que está bien vamos a ver ah, me cago en la puta y este creo que es evolución en el 14 si no estoy mal entonces ahora no lo voy a poner porque ya es el final del capítulo en el layout pero sí en el siguiente ya va a estar pero como ni harina o sea lo voy a evolucionar fuera de cámara lo siento evolución al 14 si no estoy mal al 14 y vamos a ver qué nombre Lira Lila Lila no Lira a ver a ver a ver a ver a ver a ver pues o sea cualquiera de los dos que saliera es bien siempre casi siempre se utiliza el layout ya ya esto uy puedo tener también el layout pero creo que el layout es un poco más usual entonces creo que no creo que no el tiempo que ataca a los ciudadanos es el S el tiempo que siempre salen las noticias bueno no no comprar el magic card porque porque creo que diánaos es un Pokémon más atenta por ejemplo no es que atenta con no porque ya tengo el tipo al menos pero un Golden de pronto un Golden o un Shell de verdad no sé ya veremos así que nada voy a dar el segundo capítulo de la guía por acá nos veremos en el siguiente haciendo todo el evento del MT Moon y dejándolo posiblemente en Ciudad Celeste para después hacer el gimnasio vale entonces me despido